Es hermoso el Señor, ¿verdad, hermanas? Usted se lo va a decir ahorita en una alabanza, le va a decir que él es hermoso. ¡Cuán bello es el Señor, hoy me quiero adorar! ¡Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor, hoy me quiero adorar! ¡Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¿Y ustedes, hermanas, se van a quedar calladitas? ¡Vamos a escuchar a este grupo de hermanas! ¡Van a decir que el Señor es bello, ¿verdad? ¡Van a decir que el Señor es el Señor! ¡Van a decir que el Señor es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Van a decir que el Señor es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Van a decir que el Señor es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Van a decir que el Señor es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Van a decir que el Señor es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor! ¡Van a decir que el Señor es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor!